Enterrada en lo profundo de la oscuridad, más allá de donde el abismo se puede contar, la única que sobrelleva su compañía es la soledad. Lamentos del pasado se presentan todos los días para hacerle temer y llorar. No hay esperanza, no hay escape. Estás condenada a estar atrapada en este lugar por el resto de tus días. O por lo menos, eso era lo que creías. Y cuando viste que esa puerta se abrió, la esperanza volvió a ti. Damas, caballeros, dioses suscritos, por favor sean muy bienvenidos para el día de hoy. En este momento te traigo el motivo o la razón por la cual el corazón atrapado y congelado de Yue fue cautivado por los ojos de aquel monstruo que no tenía cabida en este mundo. En un principio, antes de toda la historia que se nos contó y que podemos recordar, debo hablarte sobre ese pequeño vampiro el cual fue atrapado. A los 12 años despertó su poder y su cuerpo se congeló en esa edad. Los años pasaban y lo único que crecía era su mente, idolatrada por todo el reino, amada y querida por toda su familia, bendecida con un gran poder mágico que despertaba la admiración y la envidia de sus iguales. Ella lo tenía todo. El mundo estaba a sus pies. Cuando cumplió sus 17 años era apta para subir al trono y obtener la corona. Ya había alcanzado la cúspide de su especie y logró la cima del poder. Pero todo cambió cuando su tío la traicionó. Sin ninguna explicación o motivo aparente fue declarada como traidora y trataron de librarse de ella con cualquier medio posible que tuvieran a su disposición. Lo intentaron todo. Pero por su inmortalidad siempre regresaba. No había medio conocido o posible para poder librarse de aquel pequeño vampiro. El miedo, la sorpresa y la frustración del hecho de que su propia familia, su tío, haya decidido intentar acabarla la estaba consumiendo. Y cuando finalmente llegó el día en que solamente se optó por encerrarla en un cuarto en el fondo del abismo, algo dentro de ella se rompió. Su esperanza, su fe desapareció. Al abrir los ojos y ver que no podía moverse, se asustó. Gritó con todas sus fuerzas durante horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos y nadie respondía. No podía caer en la locura como un método de defensa para sobrevivir a este mundo. Después de todo su inmortalidad, ese condenado factor de regeneración que se convirtió en una maldición, no dejaba que su mente se rompiera. Cada vez que entraban indicios de locura, su factor de regeneración sanaba su mente. Entonces estaba condenada a vivir ahí, cuerda, por el resto de sus días. Ella había abandonado toda esperanza, junto a lo que tiene que ver con su existencia. Nombre, familia, historia, posición social, todo ya no importaba. En esa habitación, pequeña y oscura, ya no tenía sentido saber quién fuiste o quién eras. Simplemente estaba existiendo. Hasta que finalmente, un día como cualquier otro, en el cual simplemente existía, pero ni siquiera pensaba, tuvo la oportunidad de volver a ver la luz. Lo que pudo observar fue un par de ojos rojos iguales a los de ella. Billones de ideas se atravesaron por su mente, posibles explicaciones de lo que estaba pasando. ¿Quién es él? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo se abrió la puerta? Su conciencia, que se había encontrado en estado vegetativo, por fin empezó a trabajar a una velocidad increíblemente absurda. Poderosas emociones corrieron a través de su sistema nervioso y una profunda alegría invadió su ser. Pero esa alegría fue aplastada inmediatamente cuando ese pequeño hombre decidió alejarse de la puerta y tratar de cerrarla. La desesperación volvió a asatarla de una forma increíble, como un gran balde de agua. Gritó con todas sus fuerzas, trató de suplicar, pero no eran escuchadas. Los traumas de la primera vez que despertó en esa habitación regresaron a su mente. Por más que gritaba, por más que suplicaba y lloraba, no alcanzaba a ser escuchada. Y justo antes de que el último rayo de luz que pasaba por esa puerta se desvaneciera, su esperanza volvió a morir. Cerró los ojos y lloró. Creo que ese fue el sentimiento más doloroso y pesado que habría sentido en su vida. Ni siquiera los tres mil años de cautiverio podrían igualar esa desesperación que sintió en esos breves minutos. Y justo antes de que su habilidad de regeneración tuviera que sanar su herido corazón y mente, vio de que la puerta volvió abrirse. Hajime se acercaba paso a paso a ella y trató de hablar. Todo el dolor que se había acumulado instantáneamente en el corazón de Yue se pausó. No desapareció, seguía ahí, pero ya no seguía afectándola. En el momento en el que Hajime puso sus dedos en la piedra roja y manifestó su voluntad de liberarla, el corazón de Yue se detuvo. Se dice que entre más profunda y oscura es la noche, más fuerte brillan las estrellas. Lo mismo aplica para esta situación. Tanto fue la desesperación de Yue, tanto fue su dolor y sufrimiento, que la esperanza surgida de esta neblina tenía la misma fuerza que todo ese dolor y resentimiento acumulado por años. Una increíble sensación que no se puede describir con las palabras de los humanos normales invadió su cuerpo. Y cuando por fin fue liberado, y cayó al suelo, no sabía qué hacer. Tomó la mano que la liberó, la sostuvo por minutos y en esos instantes una sola palabra se surgía en su cabeza. Gracias, 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 gracias. Infinita gratitud se nacía en su corazón. Sus sentimientos ya no podían ser controlados. Devoción, aprecio, afecto, todo estaba inundando la palma de la mano que la había liberado. La persona enfrente de ella se convirtió en su sol, se convirtió en su cielo, en su héroe, en su Dios, aquel ser que la liberó de la oscuridad y convirtió esa oscura noche en un amanecer. Se dice que la noche es más negra antes del amanecer. Y es por eso que su corazón finalmente, en un instante, se dio ante esta persona. Pero esta no fue la única razón por la que se enamoró. Apenas te estoy hablando la punta del iceberg. Esos meses que pasaron juntos marcaron un papel fundamental. Sometidos a constantes situaciones de peligro y estrés, depositaron su absoluta confianza en el otro. Cientos de ocasiones en las cuales se decidían entre la vida y la muerte, forjaron la verdadera confianza. Comían juntos, dormían juntos, peleaban juntos. Y lo más importante, sobrevivían juntos. Y además de todo lo que te he comentado, os falta el factor más importante. Ajime le otorgó una nueva razón para vivir. Ella abandonó todo su pasado, lo dejó todo atrás. Estaba decidida a estar con esta persona por el resto de sus días. Y cuando él dijo, ven conmigo, su corazón finalmente fue atrapado. Una nueva razón para vivir se cruzó a sus ojos. No habían razones ni tampoco motivos para negarse. Después de todo, era la esperanza que estaba buscando desde hace más de 300 años. Las lágrimas se derramaron de sus ojos y la esperanza de un futuro arrebatado vuelve a crecer, germina en su corazón. Ahí, en el amor, la redención y el cariño, es donde su mente encontró descanso. En aquella mano cálida y fuerte, en aquellos ojos oscuros y malvados que reflejan seguridad. Es por eso que Yue encontró la paz con ese sujeto, ese pequeño hombre que la rescató del abismo. Finalmente, cuando la situación lo meritaba y por fin se liberó de la circunstancia y de la presión de sobrevivir, ella pagó su deuda. Le ofreció todo a Ajime, su cuerpo, su alma, su mente, todo de ella se le ofreció a él. Esa noche de la mansión de Orcus, por fin, pudo manifestar su voluntad de otorgarle y entregarle todo lo que significa ella a su salvador. Y bueno, mis queridos muchachos, esta fue la explicación de por qué Yue se enamoró de Hajime. Me hubiera gustado sacar el video de comparaciones del capítulo número 6, pero desafortunadamente este no salió. Aún así, no puedo dejarlos sin su... Entonces, si te ha gustado el video, por favor, dale un grande like. Y si no te gustó, pues compártelo para que otras personas también les desagrade el video como a ti. Por favor, ten un feliz día. Recuerda que te habló el señor Micael y ten una feliz noche. Adiós. Adiós.